Música Mi Dios me libero con su mano poderosa Mi Dios me libero de las arenas morenas Mi Dios me libero por siempre cantaré Mi Dios me libero por siempre alabaré Tiempo viví, hundida en pecado No tenía lugar para que entrenara a mi Dios Profesada en la oscuridad, nunca no podía hallar A mi mamá por mi alma estaba ciego y perdido Mi Dios me libero con su mano poderosa Mi Dios me libero de las arenas morenas Mi Dios me libero por siempre cantaré Mi Dios me libero por siempre alabaré Soy guerrero de alguna batalla No temo porque el Señor es mi camilla A punta de la espada su palabra obedeceré Mi Dios me libero con su mano poderosa Mi Dios me libero de las arenas morenas Mi Dios me libero con su mano poderosa 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 Y aquí estamos a punto de dar a mí En las séptimas y más esperanzas La herencia del cielo, para usar el tercer jalo que es nuestra herencia. El hombre malo no entiende que no se puede tener ninguna limitación. El hombre malo no entiende que no se puede tener ninguna limitación. El hombre malo no entiende que no se puede tener ninguna limitación. El hombre malo no entiende que no se puede tener ninguna limitación. Mi Dios me libero, por tu estrella la pared, mi Dios me libero, por tu mano poderosa, mi Dios me libero, me lanzaré en la flor de brisa, mi Dios me libero, por tu suerte cantaré. Mi Dios me libero, por tu estrella la pared, mi Dios me libero, por tu estrella la pared.